Las reporteras en salud, Domi García Saleta, en salud, programa de temporada. Amigos, ¿cómo están ustedes? Qué bueno que están con nosotros este miércoles, mitad de la semana. Wilkie, buenas tardes. ¿Cómo están todos? Miren, hace apenas unos minutitos el presidente de la República de los inaugurados los trabajos de remoción de la avenida Circunvalación en Santiago. Señores, el cambio que ha dado esta importante vía, bueno, es como quien dice un mantenimiento, pero ha permitido nuevos carriles. Y además, la importancia de esa vía, señores, es inigualable. Estamos hablando de más de 1.200 millones de pesos invertidos en esa remoción de esta importante vía de la zona norte del país. Es la tercera etapa del proyecto y también se dejó iniciado el remozamiento del centro histórico y cultural de esa provincia. Es un proyecto que conlleva una inversión también en general. Esta inversión de 1.200 millones incluye también el centro histórico y cultural y otro proyecto más. El jefe de Estado habló en esa actividad y resaltó que por años no se devolvía en inversión ni el 20% de lo que generaba como motor económico del norte y del país. En la circunvalación se construyeron 19 marginales y rampas que darán acceso a incrementar la viabilidad de las comunidades de las Palomas, el Limonal, los Castillos, Monteadentro, Don Pedro, los Rieles, Jacagua, los Cocos, los Guineos, la Delgada y el Parmar. Y continuando con la conectividad y desarrollo de esa vía del país, el ministro de Obras Públicas anunció que en el mes de abril comenzarán a recibir las propuestas para la circunvalación de Navarrete y que se está empezando la reconstrucción de la carretera Duarte desde Navarrete hasta Montecristi y otros puntos de la línea noroeste del país. Presidente, lo que estamos hoy entregando es la remoción y transformación de cerca de algo más de 24 kilómetros que conforman lo que es esta circunvalación norte de Santiago de los Caballeros. que no tengo que describirles a los que aquí residen, el estado en el que estaba. Unas 18 comunidades que a lo largo de todos los años que tenía esta circunvalación no tenían la posibilidad de accesar a ella y no se beneficiaban de lo que esta vía ha representado para ellos. Hoy, a través de esta accesibilidad que estamos desarrollando, estamos transformando la vida de los habitantes de Santiago de los Caballeros y de toda la provincia, colocándolo a ellos en su desplazamiento de una manera mucho más ágil, pero sobre todo comunicándolo también con estas zonas de expansión que se han venido desarrollando a lo largo de todo el eje de la circunvalación. Y debo de decirles, Santiago de Santiago de Santiago de los Caballeros, estamos invirtiendo y multiplicando cada centavo de lo que pagan los usuarios en el peaje a través de EJRE de Vial. Y digo que multiplicando porque el año pasado, en el 2022, recibimos 500 millones de pesos y estamos en esta hora invirtiendo más de 1.200 millones de pesos. Pero de una manera oportuna estamos devolviendo lo que a lo largo de todos estos años los usuarios de esta vía han pagado con el cruce de los peajes. Señores, esto es cambio. Y esa conectividad que hoy brinda esta circunvalación, sin duda, que ayuda a que las vías de la ciudad se decongestionen. Sin duda, que da más seguridad a los transeúntes con una carretera iluminada, señalizada, una autopista que realmente le da a la gente la seguridad de la movilización. Es un logro inmenso. Y gracias a la buena labor del gobierno del presidente Luis Abinader Corona. El dinero está rindiendo porque tenemos un presidente honesto, un presidente serio, que con él, acompañado de un contingente de funcionarios honrados, eso da garantía de que el dinero rinda y que se trabaje en todo el país. Bueno, y además, estamos hablando de que a partir de abril se va a estar reestructurando la calle peatonal Benito Monción desde los Boy Scouts hasta Salvador Cucurulo, así como la remodelación de la calle del Sol. Señores, usted no sabe la importancia. La calle del Sol, que es la calle ícono de Santiago, abandonada por completo por años, años y años, sin organización, sin paisajismo, sin ornato, y la calle principal, el alma, de Santiago. Además, los tramos comprendidos entre las calles General Valverde y Sabana Larga. El mandatario en Santiago este miércoles, terminada la tarde, almorzó con un grupo de voluntarios de la defensa civil, a quienes expresó su orgullo, respeto y admiración, compromiso y agradecimiento. Ustedes son el mejor ejemplo del servicio público, dijo el presidente de la República. Acompañado al presidente de la República en este recorrido por Santiago, el senador Eduardo Estrella, la gobernadora Rosa Santos, el gerente de Norte, Andrés Cueto, el director de Proindustria, Ulises Rodríguez, de Corazán, Andrés Burgos, y el viceministro administrativo financiero de la presidencia, Igor Rodríguez. Esto de Santiago pasó hace apenas unos minutitos. Eso lo estamos viendo nosotros calentico aquí en el programa esta tarde. Miren, el gobierno admitió que la sequía que está afectando el país ha afectado negativamente el caudal de las grandes presas de la República Dominicana. Así lo ha dicho el vocero de la presidencia en un video que puso a circular esta tarde noche a los medios de comunicación, donde asegura que se toman todas las medidas, las medidas necesarias para minimizar la falta de agua en los hogares y reducir el impacto en la producción agropecuaria. El periodo de sequía estacional de cada año abarca los meses de noviembre hasta abril. En condiciones normales termina con las lluvias de mayo. Pero no estamos en condiciones normales. Actualmente sufrimos la peor sequía desde 1997. Durante los últimos cuatro meses, las lluvias en todo el territorio nacional han estado por debajo de los valores normales, pero afecta con mayor rigor ahora en este mes de marzo. Los pronósticos indican que el calentamiento de las aguas del Pacífico que produce el fenómeno conocido como el niño podría estar presente en los meses de verano, lo que significa que tendríamos escasas o nulas precipitaciones, reducción de la formación de ondas y ciclones tropicales, que son los eventos que dejan grandes acumulados de lluvia en el territorio nacional. La sequía ha impactado negativamente el caudal de nuestro sistema de grandes presas. Sabanayegua, Sabaneta, Taberabao, Monción, Rincón, Atillo, Jigüey, Valdecia, Maguaca y Chacué han sufrido una reducción promedio de un 60% de su caudal normal. La situación es particularmente crítica en el Cibao Central. Las presas de Rincón, Atillo y Taberabao han reducido su caudal normal de agua en un 85% en promedio. Estos bajos niveles de agua están afectando el suministro para consumo humano y para la producción agropecuaria. El gobierno está tomando las medidas necesarias para minimizar la falta de agua en los hogares y para reducir el impacto en la producción agropecuaria. Es difícil, sabemos que es una situación compleja, pero apelamos a la cooperación y a la paciencia de todos los ciudadanos hasta que superemos esta adversidad climática. En otras condiciones, estaríamos en mayo recibiendo las lluvias, pero eso no se ha dado, lo que ha agudizado aún más la sequía. Dice que ha impactado las grandes presas de Samanayegua, Taberabao, Monción, Rincón, Atillo, Valdecia, entre otras, que han sufrido una reducción de sus aguas en más de un 60%, mientras que Rincón, Atillo y Taberabao tienen una reducción de su caudal en agua de un 85%, lo que está afectando el suministro para el consumo humano y para la producción agropecuaria que los bajos niveles de agua que están. Por eso llamó a la población a ser medidos y a ser prudentes, medidos en el uso del agua, y prudencia y tranquilidad en los casos de que no llegue el agua a muchos hogares en este mes. Así estamos. Miren, quería también hablar, vamos a ver esto, este video de la entrega de títulos de propiedad del gobierno, que ustedes saben que es un espacio que el gobierno, que el presidente le ha dado mucha atención por lo que significa que cada dominicano que ocupa un terreno productivo tenga sus títulos de propiedad. Durante estos años el gobierno ha atendido la urgencia de todos los retos que se nos han presentado, pero también hemos tenido una agenda de reformas para cambiar este país de manera significativa y para siempre. Es un déficit casi endémico heredado de todas las administraciones anteriores que gobernaron el país y que nunca realmente pusieron el énfasis que hemos puesto para resolver este gran problema de titulación, que es también un problema habitacional. Y nosotros los hemos puesto como algo fundamental de nuestra agenda de desarrollo. Porque, como dije, más allá de tener una vivienda digna, es la certidumbre, es el derecho que le debe de asistir a todos los dominicanos. Y como ustedes bien conocen, mi propósito y el de este gobierno ha sido de trabajar con la gente, de servir a los ciudadanos con responsabilidad y sobre todo con honestidad. Con honestidad. Con honestidad procurando que el cambio estructural que hemos puesto en marcha para cambiar de arriba a abajo el país, impacte de forma positiva en la vida de la mayor cantidad de dominicanos y dominicanas. Y con los trabajos realizados por esta unidad técnica y ejecutora de títulos de terrenos del Estado y la entrega de certificados de títulos, como dije anteriormente, se impacta positivamente aproximadamente 923 familias que se traduce en 3.690 personas aproximadamente, los cuales a partir de este momento disfrutarán de los beneficios que se derivan de ya una propiedad inmobiliaria titulada. Y soy de la firme convicción, como lo he dicho siempre, de que no hay más manera de hacer un cambio que dándole seguridad y entregándole su propia propiedad, teniendo su propio techo, reconociéndole el derecho de propiedad que por años han trabajado y tanto así que han construido su casa y su vivienda junto a su familia. Felicidades a todos los que hoy reciben su títulos. Disfruten de lo que ya es suyo hoy. Disfruten de esta nueva etapa de su vida. Disfruten de lo que se merecen. Y todo esto disfrútenlo con alegría y con felicidad con cada una de su familia. Que Dios los bendiga a todos y a todas. Muchas gracias. Los trabajos realizados por la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado conjuntamente con el Instituto Agrario Dominicano abarcaron un área geográfica de 2.551.903.38 metros cuadrados. En la emisión de estos 923 títulos de propiedad la cual fue asumida en su totalidad el costo por el gobierno que preside Luis Abinader. Ahorrándoles a ustedes, queridos amigos y amigas, un total de 73.840.000 pesos debido a que si los mismos hubiesen realizado los trabajos de manera particular cada propiedad hubiese pagado un mínimo de 80.000 pesos. Agradecemos a Dios y le reiteramos al presidente nuestro agradecimiento porque esperamos que esta no sea la última visita sino que prosigamos en el desarrollo. Dios le bendiga y Dios nos guarde. Estamos en Tamayo con la entrega de 923 certificados de títulos de propiedad que van a beneficiar a propietarios de parcelas, solares y viviendas en las comunidades de Santana, Vaya Onda, los Conuquitos, Vaya Encantado y las enfermeras. Además, durante el acto dijo el presidente que el gobierno ha atendido la urgencia de cuántos retos se nos han presentado pero también ha encabezado en su agenda de reformas para cambiar este país radicalmente. Bueno, y que ustedes saben lo que el presidente considera la importancia de estos títulos. Expuso que en los trabajos realizados por la unidad técnica ejecutoria de la titulación de terrenos del Estado y la entrega de estos certificados de títulos que impactan a este número de familias y que a su vez se traducen en más de 3.692 personas. A las reporteras RD, la reportera RD.com Ahí usted consigue además noticias exclusivas que producimos para ustedes. Ahí hay un equipo de periodistas que actualizamos cada minuto y además puede también tener los programas que producimos aquí en nuestro canal de YouTube Las Reporteras TV. Vamos a una pausa este miércoles en vivo. Estamos aquí desde los estudios La Voz del Trópico y regresamos con más información para que usted esté en su casa actualizado. La Voz del Trópico Gracias, amigos, por seguir con nosotros este miércoles en vivo. Estamos por aquí. Señores, voy a hablar de Infotec porque recibió 60 pizarras inteligentes donadas por una empresa radicada en Dinamarca. Son tipo Tosh de 86 pulgadas de la marca Optoma donadas por la empresa Klein Spiri radicada en Dinamarca. La entrega se hizo en un acto encabezado por el subdirector Rafael Santos en la dirección regional metropolitana y estuvo además la subdirectora general Mayra Morla, además del señor Bintun Singit, quien es CEO fundador de la empresa que hizo la donación. Santos dijo que el donativo llega en momentos en que el Infotec está en un proceso de transformar y actualizar sus espacios de formación. Estamos cambiando la manera en que preparamos los técnicos que se capacitan en Infotec para responder a las transformaciones que introduce esta era digital. También dijo que algunas de las pizarras inteligentes serán incorporadas a los centros tecnológicos de capacitación ubicados en siete centros de corrección y rehabilitación dispuestos en todo el país. Conjuntamente con la entrega se realizó un entrenamiento para que los técnicos del centro tecnológico puedan instalar y manejar estos equipos que de hecho va a ser, va a ser de mucha ayuda para los amigos formadores. Me voy a el portal de las reporteras de punto com porque ahí aparece la información que quiero compartir con ustedes y se trata de la neuróloga del centro asistencial quien habló de la asistencia de varios tratamientos para la epilepsia. También es la neuróloga del hospital doctor Francisco Moscoso Puello, la doctora Tania Vargas, quien destacó que existen numerosos tratamientos médicos, entre ellos quirúrgicos, para la solución de los problemas causados por la epilepsia. La doctora explicó que la epilepsia no es una enfermedad contagiosa, la cual tiene un espectro clínico amplio en lo que las manifestaciones principales son las convulsiones, las cuales pueden ser de inicio focal generalizado o desconocido. La especialista aclaró además que la epilepsia es producida por una descarga eléctrica anormal, producto de una hiperexcitación neuronal y alteración del cerebro. Y estos pronunciamientos los dio la doctora en el marco de la semana que conmemora, que recuerda el día de la concientización de la epilepsia, que fue el pasado 26 de enero, perdón, el pasado 26 de este mismo mes de marzo, pero que es específicamente durante toda la semana que se está hablando de este tema como una forma de que la gente que tiene pacientes familiares con esta enfermedad puedan conocer un poquito más de ella y saber que es tratable y que puede vivir normalmente una persona o un muchacho joven o niño que tenga epilepsia. Vamos a ver qué dijo la doctora en este video. La epilepsia es uno de los trastornos crónicos neurológicos más frecuentes. Ya sabemos, según las estadísticas a nivel mundial que afecta más de 50 millones de personas en el mundo. La epilepsia se produce por una descarga anormal cerebral eléctrica asociada a una hiper excitación neuronal que puede ser a nivel de la membrana, a nivel del axón y también juega un papel importante los neurotranscensores cerebrales. En este día de toma de conciencia mundial de la epilepsia es importante que tomemos conciencia de que la epilepsia es tratable. La epilepsia no es contagiosa. La epilepsia no debe significar un estigma para la persona que la padece ya que tenemos actualmente numerosos tratamientos tanto médicos y en algunos casos quirúrgicos para solucionar los problemas de los pacientes que padecen de esta patología. La epilepsia no solamente se manifiesta como una convulsión o movimiento anormal que puede ser de inicio focal generalizado o en algunas ocasiones desconocido sino también que puede presentar alteración de la conducta alteraciones sensoriales alteraciones del habla y alteración de los niveles de conciencia. Si padeces de esta enfermedad o conoces a un familiar que la padezca busca ayuda a tiempo y contribuyamos todos juntos a ir derribando los estigmas contra la epilepsia. Sí, la verdad que es una enfermedad que puede padecer mucha gente e incluso mucha gente no se da cuenta. O sea, el entorno no se da cuenta porque es una enfermedad fácilmente controlada con medicamentos y con asistencia a su medio constante y puede llevar una vida común. Miren, ustedes saben que ayer cuando colapsó el puente Don Diego ustedes saben que eso fue lo último que pasó. Ese fue el tema de las redes sociales y todo el mundo asustado y hubo evacuación y de verdad que las imágenes daban miedo. Pues hoy hay una comisión de las autoridades correspondientes este miércoles precisamente a esta tarde antes de que comenzáramos con el programa había una comisión inspeccionando desde el lugar de los hechos lo que pasó con el puente el puente Don Diego. Se está evaluando las condiciones y después de haberse colapsado pues las actividades fueron suspendidas en toda esa zona. La evaluación además de terminar los daños busca identificar las medidas que deben ser adoptadas. Fue todavía hasta ahora es visible la presencia de equipos pesados que se preparan para remover los escombros y las grietas que dejó el hundimiento. Fue cercana fue cercado a todo el área con planchas de madera toda la parte afectada con medida de seguridad. También fue cerrado el carril de la avenida del puerto en el tramo impactado. Esto es para evitar que la gente quiera pues acercarse. Luego del colapso del puerto las autoridades informaron que el socavón no afectó la estructura del puente flotante que comunica la zona colonial de la ciudad de Santo Domingo con Villa Duarte en el municipio Santo Domingo Este. A pesar del socavón pues mucha gente se apersonó a ver qué es lo que estaba pasando y se convirtió en imágenes tendencias en las redes sociales por el interés que ha motivado el colapso de este puente. Se supone que ya esta semana se tendrá un término un informe completo de lo que pasó y poner en marcha la solución inmediata esta misma semana. Vamos a una pausa comercial amigos retornamos con más información este miércoles en vivo seis y pico de la tarde usted que está en su casa y que nos está viendo en vivo recuerde que también puede ver la repetición de este programa en otros horarios aquí mismo en el canal y también accesar a nuestro canal de YouTube Las Reporteras TV ahí usted consigue todos los programas que producimos y también subimos noticias videos interesantes que han pasado volvemos con más información de este programa Amigos, qué bueno que siguen con nosotros. Gracias por su compañía. Recordarles que estamos con nuestros teléfonos habilitados para que usted nos envíe sus actividades, sus notas de prensa y con mucho gusto nos hacemos eco aquí, también nos subimos a nuestro portal y además tenemos nuestro portal disponible para ustedes, para que usted accese a él. Ahí también tenemos videos que subimos, igual que nuestra plataforma de YouTube, Las Reporteras TV. Dos temas quiero hablar este miércoles y es de la vacuna contra el COVID, que dice la OPS que no está contemplado la inclusión de la vacuna del COVID al esquema de inmunización anual. Y de hecho, la OPS y la Organización Mundial de la Salud, en un informe de esta misma semana, dicen que ya no es necesario más refuerzos contra el COVID en este año. Esas son buenas noticias, porque quiere decir, y de hecho lo estamos viendo de la mente, que la cantidad de casos a nivel mundial ya es muy mínima. Inclusive aquí en República Dominicana los casos siguen bajando, las estadísticas en la UCI también siguen bajando, las hospitalizaciones también. O sea que estamos hablando de que ya el COVID no representa ese gran problema que significó al principio. Dice el representante de la OPS en el país que no se contempla la inclusión de la vacuna del COVID al esquema de inmunización anual por los bajos indicadores y niveles de inmunidad que registra el virus a nivel mundial. Sin embargo, mantiene la recomendación de aplicar dos dosis del fármaco y tres para los grupos de riesgo. En el país se aplicaron un total de 16.265.648 dosis de la vacuna contra el COVID-19, de los cuales 7.314.344 solo tienen la primera dosis y 6.087.893 la segunda y 2.543.000 las dos dosis con el esfuerzo. Ahí en esa estadística está esta que está aquí. Y yo estaba loca porque mi presidente me mandara a poner la cuarta vacuna. Y ya tengo mi vacuna de este año de la influenza porque yo me la pongo todos los años y déjenme decirle que a mí no me da gripe. De verdad que no. Me pasan los virus por el lado, lo tiene todo el mundo y yo igualita. Yo recomiendo la vacuna. Yo creo mucho en las vacunas. De hecho, cuando comenzaron a vacunarse contra el COVID-19, yo fui de las primeras. Yo recuerdo que yo fui con mi mamá, que estaba en ese momento en grupos vulnerables porque tenía 86 años. Y yo fui con mi mamá a vacunarme a CONAPE y yo recibí la vacuna con ella. Y yo tengo cuatro dosis de la vacuna del COVID-19. Yo siempre he creído en las vacunas, absolutamente. De hecho, mi hija tiene la vacuna contra el papiloma humano y se la puso hace como cinco años, cuando todavía en el país mucha gente tenía sus ideas negativas en toda la vacuna del papiloma humano. Que de hecho, ahora mismo hay vacunas contra el papiloma humano para las niñas de 14 a 17. Es completamente gratis y el país es uno de los lugares que tiene esa vacuna disponible. Así que si usted tiene hija en ese rango de edad, vacúenla. Usted no se imagina la importancia de esta vacunación. Mire, las enfermedades prevenibles dentro del programa ampliado de inmunización de salud pública está la tuberculosis, la toserina, el tétano, la disteria, la diarrea, enfermedades invasivas producidas por la influenza tipo B, sarampión, rubeola y otras infecciones. Y ahí está el papiloma humano. Y todas esas vacunas están disponibles en el país. Que me encanta esa institución. Rápida, segura, con una organización increíble. Ahí mi hija se vacunó. No, tengo unas amigas que se vacunaron con el papiloma ahí. Te llaman cuando te tocan los refuerzos. O sea que mis felicitaciones a ese equipo. Que de hecho, no es que trabaja bueno en este gobierno, para que nos digan que yo no hablo de que trabaja, de lo bueno en este gobierno. No, el país ha sido bueno en todos los gobiernos que yo recuerde. Porque yo voy al país a vacunarme contra la influenza de hace muchos años y siempre ha sido así. Gente bien atenta, enfermeras fáciles, rápidas, con una organización, un esquema rápido, la gente llega. Tú puedes hacer tu cita vía correo y por teléfono. Así que no vayan tanta gente al centro de vacunación que está en La Galván. No, hay otros centros de vacunación habilitados para esas vacunas. Porque muchas madres llenan de La Galván. No hay espacio para más nadie. Y más ahora que ahí pusieron la vacuna de la fiebre amarilla. Hay otros centros de vacunación donde usted puede ir con sus hijos y tener sus vacunas y con el mismo servicio de La Galván. El Boletín Epidemiológico Semanal del COVID de Salud Pública notificó 24 nuevos diagnósticos. Y el país en la actualidad cuenta con 37 casos activos. No hay casos en UCI, no hay casos en hospitales. O sea, las camas del COVID están liberadas. Así que claro que sí que hemos avanzado. Otro informe de la OPS se refiere a los medicamentos de la obesidad. Porque dice la OPS y la Organización Mundial de la Salud que son tantos los casos, sobre todo gente joven con problemas de obesidad, que ya los medicamentos a la obesidad deberían estar en el sistema de los seguros. Estoy tratando de buscar la información para darle más detalles. Pues sí, incluir las vacunas, incluir las pastillas o los medicamentos contra la obesidad en casos en lo que tiene que ver con los medicamentos de alto riesgo. Señores, miren, en el país y en el mundo, la pandemia disparó la obesidad. Sobre todo la obesidad infantil y en jóvenes, las estadísticas en el mundo son muy altas. Los medicamentos para combatir la obesidad son carísimos. Y los médicos no quieren coger seguro tampoco. Entonces tú tienes que pagarle la consulta, medicamentos caros, y a veces los estudios tampoco los incluyen los seguros. Eso es dramático, sobre todo la gente que tiene jóvenes con obesidad o sobrepeso. Miren, la ministra de la Mujer dijo que en el primer trimestre de este año, 25 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas. Estadísticas que yo creo que le faltan mucho. Porque todos los días vemos uno o dos casos. Eso es mal contado. Porque hay casos que se saben mucho después o casos que se quedan en el anonimato. Miren, ahí aparece una muchacha en las redes sociales quejándose de que su marido la golpea y que ha ido varias veces a poner la querella y quieren darle a ese caso. La funcionaria dijo que otros tres casos se encuentran bajo investigación para determinar las causas. O sea, que son 28. Dijo además la ministra de la Mujer que todo lo que tiene que ver con las muertes de mujeres, tanto violentas como feminicidios, son casos lamentables que ameritan que la sociedad tome conciencia. Absolutamente de acuerdo con usted. Indicó que cada vez que una mujer pierde la vida es un dolor y una impotencia y, por supuesto, envuelve a la familia, a los amigos y toda una cadena de sentimientos y de gente que queda afectada. Indicó que el Ministerio de la Mujer se está desarrollando un gran operativo de Semana Santa sin violencia como parte de la Semana Santa, el operativo de esta Semana Santa. Y dijo además que sigue siendo una problemática cada año alcanzar cifras alarmantes por tal razón el país figura como el quinto país en Latinoamérica con más crímenes de este tipo. Dijo además, entre otras cosas, que República Dominicana tiene un índice de feminicidios de 2.7 por cada 100.000 habitantes, por eso necesita más disponibilidad de personal, accesibilidad, capacidad y calidad de respuesta y que haya un espacio en las casas de acogida. Los lugares para atender las denuncias son inadecuados. Además, no hay retroalimentación de las personas atendidas. Habla por mil años la ministra de la Mujer y déjenme decirles que la calidad de respuesta y la oportuna respuesta es lo que a mí más me preocupa de los casos de mujeres que son asesinadas por sus parejas o sus exparejas. De hecho, el Ministerio de la Mujer tiene una línea de vida, una línea telefónica. Yo creo que tú tienes ahí el número de Abuel, que usted llama y usted recibe inmediatamente ayuda, orientación. Además, que hay casas de acogida esperando por usted para ayudarle, porque a veces las mujeres tienen miedo de denunciar los casos por muchísimas razones. La mujer se queda callada. La que tiene más peso es la falta de recursos económicos, que muchas mujeres dependen de sus esposos económicamente. Pero esta línea de la mujer, hay otras líneas telefónicas disponibles para las mujeres para que tengan una ayuda rápida y precisa. Y además, las casas de acogida están ahí para brindarle un espacio a las mujeres y a sus hijos. No hay por qué temer hacer la denuncia. Hagamos la denuncia y evitemos que más niños queden sin madre, que es la principal tragedia de los feminicidios, los niños que quedan en la orfandad. Y los casos son muchos, son muy altos. El número es muy alto. Pero la rapidez y la calidad de la llamada es lo que más me preocupa a mí. Y un ejemplo de eso es una chica que anda por ahí con un video que se hizo viral. Ella se ve pidiendo ayuda con su cara golpeada y diciendo que nadie le hace caso a sus denuncias y que este hombre la va a matar. Señores, hemos visto muchos casos de mujeres que denuncian en video que la van a matar y terminan matándola. ¿Por qué? Porque la respuesta no es rápida, la respuesta no tiene calidad. Y a veces, yo lo he vivido, yo lo he visto en algunas oficinas que dan ayuda a la violencia de género, que no hay espacio. Espacio, yo he visto, yo he oído a las que estén a Rómulo Betancourt que mis respetos para ese equipo, un equipo excelente, rápido y preciso. Pero yo he oído y hay tantas mujeres, señores, que tienen que esperar a sentar. Señores, porque la violencia de género en este país, no es solo en los asesinatos y las muertes, es la violencia per se, es el abuso emocional y físico que viven miles de mujeres en este país y que la gran mayoría no la quieren denunciar por muchísimos temores. Acuda a esa línea si usted lo necesita, busque ayuda, no sea parte de las estadísticas. El 911 también es una forma de usted pedir ayuda. Hágalo o acérquese a un familiar amigo, a una vecina, pida ayuda. ¿En qué retamos, Wilkin, por Dios, muchachos? ¿Y qué fue? Este miércoles ha sido largo. Mira, Wilkin, dos cosas. Terminar diciendo a los amigos, agradecerle a su compañía este miércoles. Yo no pude hablar del caso Calamar porque está en proceso, pero el lunes voy a preferirme el caso. Algunas cositas que tengo por ahí. Y ya comienza la Semana Santa, ya el lunes, estamos el lunes santo. Este fin de semana hay actividades en la Iglesia Católica, el inicio de la cuaresma. Nada, la prudencia es lo más importante. Comenzar a tener visión, de portarnos bien, de manejar con prudencia, de actuar con prudencia cuando tomamos, cuando ingerimos bebidas alcohólicas. Y el lunes próximo vamos a tener un programa especial del COE con todo lo que tiene que ver con el programa, dónde estarán ubicados los puestos fijos, los puestos móviles, la cantidad de ambulancia, todo eso lo vamos a tener en un programa especial el próximo lunes de lo que va a ser la semana de ya de la Semana Santa. Y el miércoles yo voy a hablar, ustedes saben de qué, yo voy a hablar de habichuelas con dulce porque ya están los combos. Comprate tu combo, Wilkin. No. Los combos bajaron de 350 pesos a 300 y ya están a 250 pesos los combos del Inespre que vienen con todo, 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 pasta, galletitas, azúcar, las habichuelas, las dos leches, todo lo que usted necesita para unas habichuelas con dulce, lo trae el combo del Inespre. Usted lo consigue en los puestos móviles y fijos. Y además, en algunos supermercados ya está disponible. El combo que no tiene que ver con Inespre, lo tiene en supermercados nacional en 600 pesos. 600 no, 450. Ajá. El combo de ellos. O sea que también pueden comprarlo, si no pueden pasar por los puestos de Inespre. El lunes es lunes y miércoles de Semana Santa. Vamos a hablar también de modas y los trajes de baño que se van a usar en esta temporada. Me voy a terminar el programa de hoy miércoles con este y esta actividad del presidente de la República hoy mismo, calientico también, que está en Santiago. Y por eso hicimos este desarrollo, un desarrollo integral, donde estamos apoyando también la zona franca. Estamos uniendo Jarabacoa con la Sierra de Santiago también, en un trayecto turístico muy interesante. Estamos mejorando la carretera que va a San José de las Matas. Estamos mejorando la carretera que va desde El Rubio, conectándola con Santiago Rodríguez, para que tenga mucho mayor acceso y asfaltándola. Y así, como yo he dicho, cuando nos preguntan los recursos, estamos arañando los chelitos para buscarlo e invertirlo de la manera correcta. Y esta es la zona que tenemos que privilegiar de Santiago. Así como tenemos la zona colonial de la ciudad capital, tenemos que embellecer este centro histórico. Felicidades, Santiago. Vamos a seguir trabajando para devolverle las inversiones del gobierno, que son justas y que son necesarias para que Santiago siga creando empleo y siga siendo el motor económico del norte y gran parte del motor económico del país. Que Dios los bendiga a todos. Qué orgullosos nos sentimos nosotros de acompañar en este periodo gubernamental a un presidente que atiende las grandes obras de impacto nacional, que impactan a la economía, que garantizan el desarrollo de los territorios en el país sin perder de vista ni un instante no sólo este tipo de obras como es el centro histórico de Santiago que va a impactar en términos de empleos, de mejora de la conectividad, de aporte importante al incentivo del turismo de Santiago, sino que también va a aportar diferentes estructuras mejoradas. Y el interés que ha venido mostrando el presidente Luis Abinader en invertir en esta provincia. Una demanda sentida de todos los sectores empresariales de Santiago, comerciales, de la población en sentido general, de todas las mujeres y hombres que de una manera u otra pagaban o pagan sus impuestos en esta provincia. Se sentían dolidos de que decía a Santiago no se le está devolviendo ni parte de lo que Santiago produce, de lo que pagan impuestos. Y decía, no es hasta cierto punto pidiendo, sino nosotros queremos que se nos devuelva algo o gran parte de lo que nosotros producimos e invertimos. Eso lo escuchó a diario el presidente Luis Abinader cuando se trasladaba aquí en momentos antes de las elecciones y después de las elecciones. Hizo un compromiso con esta provincia de que si él llegaba a la presidencia de la República iba a ponerle los ojos y la atención a Santiago. Presidente, gracias por usted venir cumpliendo su palabra. Gracias. Gracias.